Muchísimas gracias, Rolo. Justamente estamos buscando repercusiones y hemos encontrado la voz de Juana Ábalos. Ella es presidenta provincial del Centro de Jubilados de ATE. Juana, ¿cómo le va, Juanita, querida? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno. ¿Rupercusiones respecto a esta noticia? ¿Qué aconteció cerca del mediodía de hoy? El doctor Daniel Elías ha renunciado a la presidencia de la Caja de Jubilaciones. Sí, realmente fue sorpresivo. Realmente no sabíamos que esto podía pasar, pero bueno, es una elección y si él es necesario en otro lugar, bueno. Lo importante que yo creo que el que presida la Caja es intransigente, o sea que lo importante acá son las políticas. Las políticas de previsión social, las políticas de ajuste, esta que se nos está dando ahora con el gobierno de Bordet. Esperemos que no nos quiten el 82% móvil con esta ley de emergencia, la de 1806. Acá son importantes las políticas previsionales para que el jubilado tenga un bienestar y no que se le esté quitando como está pasando ahora. Juanita, ¿cómo era la relación del centro de jubilados de ATE con el doctor Daniel Elías? ¿Eran frecuentes las reuniones, las consultas? ¿Cómo era el diálogo? Nosotros teníamos buen diálogo con el doctor Elías. Siempre nos ha recibido, digamos, bien, muy atentos siempre con nosotros, incluso con la multisectorial, en defensa de la 8732 que la ley previsional nuestra. Nosotros siempre hemos tenido buen diálogo con él, por suerte, pero ahora esperemos que el que asume, que creo que es Edgardo Escarione, no lo conocemos, es la primera vez que se lo nombra, digamos. Ojalá podamos tener la misma comunicación que teníamos con el doctor Elías. Gracias, chicos, allí en piso, si quieren efectuar alguna consulta, la señora Juana Ábalos. ¿Qué tal, Juana Nicolás Blanco? La saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Ustedes, ustedes habían... Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ustedes habían planteado, bueno, los reparos que han hecho también la multisectorial, que se conoció esta semana, que fueron a la justicia. O sea, ¿ustedes también piensan ir a la justicia o han ido a la justicia por el tema de la ley o no? Sí, nosotros con ATE, ACMER, SADOP y AMET, ya se hizo una presentación. Estamos esperando respuesta en estos momentos. Ustedes saben que con el COVID-19 la justicia está muy lenta. Nosotros esperemos que tengamos una pronta solución a todo esto, porque realmente se necesitan políticas de Estado como para poder llevar adelante esto. El quite del porcentaje, de un 4% a las jubilaciones, a nosotros nos parece que es inconstitucional. No se le puede quitar a un jubilado lo que ya se ha ganado, digamos, que es un derecho adquirido.